La Fundación Mary Street Jenkins ha publicado el día de hoy un comunicado en el que asegura que el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil de Puebla ha dado un ultimátum a Roberto Yañez Quirós, juez 24 civil de la Ciudad de México, para que acate de inmediato la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins, esto a raíz de que la Fundación interpuso una denuncia contra Yañez Quirós por evadir el cumplimiento a la suspensión del amparo vingente concedida desde el Poder Judicial de la Federación que ordena devolver el campus de la Universidad de las Américas Puebla a la Fundación UDLAP, a la original, a la original, la que sigue estando presidida por Margarita Jenkins de Landa. Se advierte que de seguir evadiendo el cumplimiento de la suspensión, el juez Yañez será multado y además denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por un acto de desacato. Dicho de otra manera, se lo trato de resumir de esta forma, un juez en Puebla le exige a un juez en la Ciudad de México que actúe y que finalmente ordene ya la devolución del campus a la Fundación Jenkins original, a la Fundación Universidad de las Américas Puebla a la original. Así están las cosas en este conflicto al inicio de la semana, en tanto hoy arrancaron las clases a distancia en la Universidad de las Américas Puebla.